El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está infectado por segunda vez de COVID-19, dijo el martes que se siente bien. El mandatario de 68 años transmitió un video en la conferencia matutina y consideró sus síntomas como una evidencia de que la variante Omicron es menos peligrosa. No vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Como muestra de sus síntomas leves, López Obrador se tomó la temperatura y el termómetro que usó marcó 36,1 grados Celsius y con el oxímetro obtuvo 92 de oxigenación. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que el mandatario deberá estar resguardado una semana, mientras que su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo Jesús López Gutiérrez no han presentado síntomas, pero se encuentran aislados. México, de 126 millones de habitantes, ha registrado en los últimos días un aumento en los contagios de coronavirus, con una cifra récord de más de 30.000 casos positivos el pasado sábado. El país acumulaba hasta el lunes cuatro millones de casos confirmados y 300.400 defunciones desde que comenzó la pandemia.